Muchas gracias, Presidente. Estoy escuchando a cada uno de los oradores y estoy sorprendida porque todos sabemos la terrible inflación que hay, los sueldos no alcanzan, inclusive cada senador que estamos acá, voy a hablar por mí también, es increíble los aumentos que estamos teniendo, pero los estoy escuchando y no quieren votar, no quieren acompañar completo este proyecto de ley que viene de diputados con media sanción para que un jubilado pueda estar mejor. Si se aprueba este proyecto, los jubilados y jubiladas que son uno de los sectores que más están sufriendo el brutal ajuste de mi ley, van a poder respirar un poco, van a poder estar un poquito más tranquilos y van a poder sentirse protegidos con futuros aumentos en base a la inflación galopante que estamos viviendo. Todas y todos los que representamos a nuestra provincia, en mi caso la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, tenemos la obligación de pedirles perdón a cada jubilado y jubilada, porque hasta el día de hoy tuvieron que elegir entre comer o comprarse un medicamento. Y eso no es digno para ningún ser humano, y menos aún después de que trabajó toda su vida y aportó también toda su vida para poder retirarse dignamente. Quiero pedirle a mis pares que se toquen el corazón y que por favor acompañen este proyecto. Es urgente mejorar los saberes de cada jubilado. No pueden seguir esperando más. No puede haber un jubilado más que siga viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar esto y de mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. También quiero pedirle a nuestros jubilados, que seguramente muchos, muchos de ellos apoyaron, le creyeron y le dieron su voto de confianza al presidente Milley, que le recuerden, que le recuerden al mentiroso de Milley, al mentiroso del presidente, una de las tantas promesas falsas que hizo. Y que los jubilados no son la casta. Venían a combatir a la casta y ellos no lo son. Y también pedirle al presidente Milley que cuando este proyecto le llegue en sus manos que ni se le ocurra a vetarlo. Muchísimas gracias. Gracias.